Los bomberos están terminando de instalar una torre de entrenamiento, muy importante. Realmente hay muy pocas en la Argentina y esta torre va a servir para simular incendios o cualquier negligencia que tengan que trabajar en edificios de altura. Realmente tiene 17 metros de altura y es muy importante para seguir trabajando junto a los bomberos y que el cuartel siga creciendo. Ya quedan muy pocos detalles para que este cuartel, que es orgullo de cada vecino de San Fernando, es orgullo de toda la provincia de Buenos Aires, esté con todas sus condiciones. Y la verdad que bueno, seguir este trabajo vinculado con una de las instituciones más importantes que tiene San Fernando, de las más queridas y la que realmente dejan mucha parte de su vida para ayudar a otro. Y eso es lo que necesitamos en la Argentina que se viene, extenderle la mano a otro. Y los bomberos para nosotros son un ejemplo. La torre en sí tiene 17 metros con 50 y simula 6 pisos de altura. Esto es para entrenamiento de rescate y descenso en altura, para que el personal cuando le toque actuar en algo, en un edificio de cualquiera acá de la ciudad o de cualquiera de las localidades que nos reclamen, puedan trabajar y sin sufrir vértigo ni estrés, nada que se le parezca. Acá van a subir con los trajes estructurales, con equipos autónomos, con mangas, para exigir y ver cómo rinde cada hombre y cada bombera que tenemos. Yo no me canso de hacer el reconocimiento que sin el apoyo político, la decisión política del Intendente Luis Andriotti y ahora de Juan Andriotti, esto jamás se podía ver cristalizado. Sinceramente vamos a estar eternamente agradecidos a esta gestión. Fundamental para el trabajo en lo que es, más allá de altura, son 15 metros que uno tiene para trabajar. Sí, en verdad, pionera, no hay en muchos lugares y donde hay son privadas y no se puede entrenar. Acá lo tenemos a la disposición nuestra, para que el bombero ya vaya, digamos, teniendo una práctica y un entrenamiento de lo que es trabajar en edificios de altura.